¿Qué se hace ahí? Bueno, primeramente, y de las últimas actividades que estamos teniendo, es lo que ya llamamos las terrazas del mesón. Ya tenemos una terraza. ¿Abajo? Abajo, pero en la parte lateral. Ok, ¿y eso? Bueno, la terraza se presta para que usted vaya en la tarde, después de las 5 de la tarde, a tomarse un trago, una copa de vino, tranquilo, relajado, a irse prácticamente de la ciudad y quedarse en la ciudad. Me está hablando de un sitio que tiene verde. Correctamente. Que tiene un poquito de aire. Aire, flores naturales. Es un jardín, digamos. Es un jardín. Un jardín. No sabía eso. Un pequeño pulmón. Yo me son de la cama, me lo recordaba y me lo recuerdo como una cueva, unas muchas cuevas muy bonitas, donde tú adentro te encuentras en un sitio naturalmente raro, distinto a todos los restaurantes del mundo, como es la guácara por lo que es el baile. Eso es mesón de la cama por lo que es. Y hacen también bufé los domingos. Siguen haciendo algo. Hacemos el bufé todos los domingos de 12 a 5. Y ahora tenemos un bufé de madre para las madres. Un bufé de madre para las madres. Para las madres de domingo, claro. Diviértase con el mesón de la cama porque allá son gente simpática de verdad. Uno no, porque ese grande, los grandes no son simpáticos, los chiquitos son simpáticos. Lo grande, es muy grande. Dime que esto está haciendo. Aquí ya lo tenemos listo. Sí. Aquí prácticamente tenemos... Eso es el relleno. El relleno le añadimos las ricotas, el queso ricota y el puerro. Cuando ya la papa está... Fría. Fría. Ahora vamos a rellenar un... Un radiolo. Basta hacer rellenar uno. Sí. Mire que Doña Rosa sabe muy bien cómo se rellena un radiolo. ¿Verdad, Doña Rosa? ¿Dónde está Doña Rosa? ¿Verdad, verdad? Sí. Sí, sí. Sí lo sabe. Ha dicho que lo sabe. Lo sabe muy bien. Pero nosotros le hacemos ver lo mismo. Sí. ¿Cómo se puede hacer uno de los radioles? Nosotros, obviamente, por falta de tiempo, preparamos ya una lonja de... Claro. ...de pasta. Vamos a... Un huevo para poderlo sellar. Es muy fácil. Sí. Bien, bien. Muy fácil. Yo uso solo el blanco. Tú usas todo. Porque también le da un poquito de color, ¿verdad? Sí, obviamente. Yo quiero, mientras Francesco, mientras Francesco, que se dice en italiano, hace esto, yo quiero que se vea lo que hace él. Pero quiero, con gusto, leerle... No, o sea, Ramón, ¿la puedo leer? Claro. Ah, no, porque no, yo no quiero que se diga que no. Esta carta llegó, y es verdadera, de parte de un cliente, que seguro está escuchando en este momento, y dice, hola, Massimo, un gusto volver a escuchar de usted, yo veo su programa de vez en cuando, ve que él no lo ve todo el día, y me gusta mucho su profesionalismo, gracias, y la calidad del programa en medio del relajo, y la buena mesa, que hacen pasar un rato muy agradable, sin caer en lo vulgar, en lo disparatoso. Con honestidad, le puedo decir que es un programa a nivel de los americanos, que se ve importable. Aquí ya me compró él. No se asuste por los ratings, dice él, ya que no es un programa para las masas, es un programa elite para un cierto tipo de personas. Es un gusto formar parte de sus patrocinadores nuevamente, lo hacemos con muchísimo orgullo. Yo no le digo quién es este señor, pero gracias, gracias para quedarse con nosotros, y gracias para tener la paciencia de estar con Lático, que ya tiene, ya un programa viejo, tiene seis, siete, ocho años, ocho años tiene, y eso lo va a hacer mañana, mañana tenemos ocho años aquí. ¿Qué está haciendo? Lo llenaste muy bien eso raviolo. Sí, lo llené. Mientras yo estaba hablando, Francesco estaba haciendo el raviolo, ustedes lo vieron cómo se hace. Al final le damos con el tenedor, para poder darle con un diseño. Y también para sellarlo bien. Para sellarlo bien también. Y ahí estamos prácticamente listos. Listo con el raviolo. Ahora tendríamos que empezar a hacer la salsa. Sí. Porque creo que sea muy importante la salsa. Claro. Mientras hacemos la salsa, Jorge te va a hacer una pregunta. Dímela toda, Jorge. ¿La papa se puede comer con todo y cáscara? Sí, la pascua, la papa. La pascua, sí. Sí, la pascua, sí, también. La pascua, también, ¿verdad? La papa la podemos comer con toda la cáscara. Obviamente tenemos que tener mucho cuidado en la limpieza, para que no vaya a... Si no se contamine, claramente. Que contamine la tierra, ¿an qué? Porque obviamente la papa es un fruto de la tierra. Es una raíz. Prácticamente es un túbero. No es que... Pero es muy, pero muy buena con la cáscara. Ese está al máximo ahí, ¿eh? No, no se va a quemar todo. Tenemos otra pregunta. Sí. Jorge. ¿En cuáles tipos de platos se puede usar la papa como guarnición? ¿Cómo guarnición? Ajá. Como guarnición. Me enseñaron aquí, en República Dominicana, que es muy bueno, que es el puré de yuca y pasta. Ah, una mezcla, 50-50. Sí, 50-50. Yuca y papa. Una mezcla de yuca y papa. Muy bueno. Yo conozco una persona que hacía los ñoquis de yuca. Sí. Y era muy bueno también, porque es muy similar, la pastosita, lo que tiene la yuca es muy similar a la papa. A la papa que después es la patata. Sí, es la patata. Y la yuca le da una, como una suave, lo pone más suave. Sí, claro. Pero siempre, obviamente, la base tiene que ser la papa. Sí, lógico, la papa es la que tiene mucho más almidón que todos los órganos. Ahora nosotros estamos dorando el ajo para poder quitarlo y proceder a poner todos los otros ingredientes, que son camarones, el automático cherry, la papa. ¿Uno alca del otro? Sí. ¿O todos juntos? No, no. Primero la papa, porque obviamente pone mucho más tiempo para cocinarse. Sí. Nosotros la vamos a cortar muy finamente, así la cocción será más rápida. Y después vamos a proceder con los camarones y al final los cherry, porque vamos a obtener los cherry que se queden duritos. No muy cocinados. Ajá, se pone a lo último. A lo último. Con su albahaca. Perfecto. Tenemos otra pregunta ahí. ¿Tiene orden siempre? No. Ah, es mi sonrisa maravillosa. Es cierto que la papa fue llevada a Europa como una planta curiosa. Sí, eso es cierto. Porque los conquistadores llevaron esta planta como una planta curiosa a Europa. Pero, ¿qué pasa que se convirtió en uno de los cultivos principales como alimenticio para el europeo? Es verdad, porque te puedo yo decir, agregar algo. En Francia estaba un señor que amaba la papa, se llamaba parmentier. Es casi una historia de eso. Rapidísima ya la cuento. Ese parmentier estaba tratando de insertar la patata adentro del tejido gastronómico francés, pero no lograba. Porque los plebeos pensaban que era sucia porque estaba en la tierra. Y los ricos pensaban que si no gustaban los plebeos, tampoco a ellos les gustaban. Entonces, ese hombre, parmentier, lo que hizo es que organizó una grande fiesta con una grande cena, usando la papa en todos los platos, e invitó solo la parte noble de Francia. Y logró lo que tenía que lograr. ¿Qué quieres tú que te diga? Hay un corte que sellaron parmentier. Hay un corte, pero ese era un grande, era un grande chef parmentier. Y entonces él preparó esta cena y logró convencer a los ricos que empezaron entonces a consumir la papa. Pero la masa grande eran los pobres, como siempre. Los pobres son los que al final consiguen más que todo. Y él tenía ese grande, enorme campo donde hacía la papa. Y los pobres no querían la papa. ¿Qué se inventó él? Le puso los guardias. Le puso muchos guardias de día y los sacó de noche. Cuando los pobres vieron que estaban tantos guardias ahí, entonces era una cosa preciosa. Tan pronto que los guardias se fueron, fueron a robarse la papa. Empezaron a comerla, le gustó mucho. Y la papa hoy en Francia es a nivel de 110 kilos por cada persona. Entonces es mucho. De acuerdo, de acuerdo, me voy, pero vamos. ¿Conoce Arte Blanca? ¿Conoce cómo nacieron sus productos Biscopan y Molindor? La ciudad solicitó de nuestros amigos y después se expandió consiguiendo mucho más cliente. Molindor tiene una gran variedad de productos que puede ser utilizado en el desayuno, almuerzo, la merienda de los niños y la cena. Tiene que probar el Pampita. El Pampita es un orgullo de Molindor. Molindor en todos los supermercados en el país. Por algo vendremos más. ColabYeah Me mueves, me mueves tú, la música al ritmo de tu cuerpo. Te haces vibrar, girl Te haces sonar, baby Todo lo que tocas lo pones en movimiento Check it out Feel the music Tu vida, píntala de verdad Pinturas Tucán, la mejor para pintar María 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 Saludos, soy Shaira Castillo Y esto es un boletín de noticias Ante el resurgimiento de los casos de gripe AH1N1 Médicos llaman al Ministerio de Salud Pública A reforzar los planes de prevención de la enfermedad Más detalles hoy a las 7 en nuestra emisión de noticias Italia es el país de la pasta, esto se sabe La pasta bianconi nace en el mismo corazón de Italia, en Umbria Y ahora aquí en República Dominicana tenemos pasta bianconi Spaghetti, spaghettini, spaghettoni, fettuccini, penne rigate, farfalle, fusili, reginelle, rigatoni, sedani, ciferetti, mille righe, ruote, ditali, pappardelle, nidi, lasagne, lasagnette Y otros 75 tipos de pasta bianconi Bianconi, desde el corazón de Italia a la mesa dominicana Ya estamos sacando el ajo, perfecto Y ahora vamos con Con la papa Cortada fina, fina, fina Muy finamente Más fina posible Sí Para que la salsa te... Se pegue, el olor del ajo se pegue muy bien Sí A lo que es la papa Bien Si quieres yo te ayudo, así puedo decir que... Ok, ya hice la receta yo Me gusta porque se rían allá atrás No sé por qué Yo entiendo que la gente en la casa puede reírse de mi payasada Pero la gente de aquí no Lo hago todos los días No se tiene que reírse José Ramón Todavía estoy esperando el precio de ese vino No, pero te faltó una parte muy importante del vino ¿Cuál? ¿Dónde se consigue ese vino? Ah, pero si tú no me dices el precio Como yo le digo a Doña Rosa de ir En la Ángel Severo Cabral Entrando por la Churchill Entrando por la Churchill Usted pasa Naturalmente el polo a la mano izquierda Entra Pasa el primer cruce No pasa el segundo Porque cuando está el segundo A mano izquierda Está la Vinal Pería Que es la hija de Vinal Y ahí usted entra dentro Normalmente no encuentra él Porque él está siempre en un lado Pero Cuando lo encuentra le pregunta ¿Cuánto cuesta el monasterio que presentaste en el Ártico? Y tú le dices Voy a usar la frase del señor Tato Apenitas 710 pesos Apenitas Ve Yo creo que él le ponga los 10 pesos Los 5 pesos Los 3 pesos Porque yo peleé para Doña Rosa Pero usted lo quería dejar para el final Es claro Lo echo porque lo quería dejar para el final 710 pesos Y tevis incluido Y entonces ahí pueden Ya acercarse A un vino Que es de una uva Que es real Es una uva muy importante Una uva muy famosa Y no solo en España Sea bien claro En media parte del mundo Aquí estamos La papa ya está como dorada Sí Ahora le vamos a añadir Los camarones Camarones Tú también como todos los italianos Te come la S Sí Me parece justo También los simbaeños No te preocupes Seguimos para allá Vamos a tirar los camarones Camarones grandes Sí Camarones grandes Es muy bonito Muy bonito A verlo bien Esos camarones Ya se están Teñiendo Como se tiene Este teñir Color mamey Sí Te están gustando Qué bueno Aquí ya tenemos Mucha gente lista Bien Pero dile tú Con la cara de malo Que no van a comer de eso Solo si Doña Rosa Pudiera estar para acá Con nosotros Sí Si no No Como ustedes ven Está poco aceite Poca grasa En todo lo que está haciendo Francisco Y eso es Muy importante Veo que tiene una pregunta Alexandra Sí ¿Cuánto tiempo dura El ciclo completo De una papa? Bueno Desde que se inicia La siembra Hasta lograr la producción El ciclo dura Entre 85 a 120 días El ciclo productivo Perdón que no entendí yo Escúzame Carlos ¿Cuánto es que dura? Dura entre 85 a 120 días El ciclo productivo Lo que quiere decir Que se pueden hacer Dos cosechas al año Sí Se pueden hacer dos cosechas al año Pero esto no solo aquí También en otra parte En otra parte del mundo Porque eso es El tiempo El tiempo Sí Es otra planta Que como la que presentamos Hace pocos días ¿Cuál era? Otra planta La bichuela La bichuela La bichuela Se pueden hacer casi tres Pero me parece que con la papa también Se puede hacer más de dos Porque ¿Alguna vez se puede hacer más de dos? Sí Bueno, se hace dos cosechas al año Solamente Pero si es cada 120 días Sí, pero perdóname 240 Pero tenemos también que acondicionar Acondicionar La tierra Porque la bichuela No La bichuela Da nitrógeno A la tierra Y entonces La rinde más Prolífera Claro Más abonada Otra vez Con vino blanco Sí No usamos No usamos aceite Pero usamos Con vino blanco Sí Eso es para bajar Más Lo que es La grasa Que está ahí Acabaste prácticamente Sí En la mano Falta los tomaticos Que lo pondremos casi al final Casi al final Vamos a poner los tomates Sí Yo quiero ir donde Carlos Para agradecerlo De estar aquí con nosotros Y Para hacerle yo Una pregunta ahora Carlos Tú sabías Que son de verdad Tantísimos Los Los tipos de papa Que existen Claro ¿Por qué nosotros aquí No hacemos papa morada Por ejemplo Como se hace en Perú Bueno Depende Cada país Tiene su Su condición Y Y la variedad Es que se desarrollan También Incluso Los tipos De enfermedades Y plagas Que pueden Pueden Atacar A la A las papas Nosotros tenemos Por lo menos La variedad Granola Que es resistente A un Sinismo De enfermedades Y de plagas Y las novas Que son las que Mejor se desarrollan Y entonces ¿Qué pasa? Perú Tiene otras Condición Que Quizás Se desarrollan Más variedades De papas Sí, tengo que decir Que yo leí Que en Perú A cuatro mil metros Correcto Y en cuatro mil metros Cuando Cuando crece la pappa La pappa Es seguro Que no está Ningún gusto Que no está